¿Necesitas hablar? Sí. ¿Te has pasado algo mientras yo estaba afuera? Sí, qué suspender teórico. Me cago en los muros de la autofía. Hostia, es verdad, tío. ¿Eso es culpa tuya por no estudiar? ¿Qué culpa mía? ¿A mí qué me importa qué velocidad puede un camión por la autovía? Hombre, pues... ¿Debería importarte? ¿A mí pa' qué, compadre? Si yo no había usado un camión. Pero... No, para la tostería. ¿Y a cuánto puede ir el camión? A ver. Ni putería. A novento. Sí, es verdad. A novento, muy bueno. ¿Y por culpa de eso lo has suspendido, no? No, por culpa de eso y por yo qué sé, por otra cosa, no sé de cuál es. Dale a eso y cállate. ¿No te han dicho los fallos? ¿Qué me van a decir? Para que cabrones, ¿no? En plan, no, coño, yo qué sé. Para que sepas cuál has fallado. Qué mala gente. Hijo de puto. Bueno, no pasa nada, Ricardo. Nos queda el fast como siempre. ¿Cuándo tienes que volver? Ya estoy. Hay ruina. Con mi familia. Madre. ¿Todo bien? Ahora puedo llevar cuatro cosas. El mechero es extra. Ah, el mechero no cuenta. No. Vaya, ruina. Esto que pues ya es personalizado, difícil. Perso, perso. Vaya, ruina. ¿Y qué me llevo yo? No, me llevo esto para ver si hago videícos por ahí. Come on, boy. Come on. Ahora tengo que tener a todos los millas. Vamos, 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 mi loco. Hostia, que le hagas. Hueso. Aquí. Y suba la polla. Hostia, esto es nuevo. Wow. ¿Por qué? Lo que ataque nomás que va a empezar. No, lo... ¡Escalo, no, niña! Hija de puta. No veo, no, no veo. Lo que cuando ataque tengas las uber repuestas estas... ¿Se corte todo? Ya decía yo que no veis. Claro. Ah, pues nos han jodido ya, Ricardo. Esto es una puta reclamación. Ahora, tío. ¿Y yo qué hago con esto? Si esto es personalizado, no hay orbe. A no ser que son mímicos de eso. Pues mira, a ver si es un mímico. Yo que mira, yo ahora ven que voy a por otro incienso. Hostia, tío. Pues vaya mierda. ¿Y cómo le vas a ver? Al fantasma si tiene vao. Al hantu. No, pero tranquilo, porque trapezo en los ojos. Se supone que tú le podías ver el vao con esto al hantu. Si ahora no se lo puedes ver. ¿Qué gracia tiene? Era con la cámara y se arruinera. ¿Entonces la uber repa qué te sirve? Las ultravioletas estas. ¿Qué son las... Visión nocturna. No te sirven de nada. Andar de noche por la... Una cosa, que tenían buena, van y lo quitan, tío. ¿Qué reclamación? Pues si compadre, si estaba solo contra dos y tuvieron que sacar un palo y una llave inglesa para pararlo, tío. Es un espectro, vámonos. Es mi guavo. Vámonos, izquierdo. No, 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 no. Esto es a tope. A ver. Consigue que el fantasma apague una llama. Encuentra pruebas... Tú traes el MF y yo cámara de esa. No, y yo llama. Esto se hace entero. ¿La llama qué llama? La llama que llama. La llama en llama en una casa en llama. Cállate la puta. Ala, ya me han baneado de TikTok. ¿Qué? Por culpa de Ricardo. ¿Qué he dicho, ruina? ¿Qué hago? ¿Cojo MF o le llama? MF. ¿Y qué he hecho yo ahora? Hostia, lo de ruina lo ha repetido como 40 veces hoy, ahora. Ya, pero ¿qué le hago? Si te han baneado por eso, vaya a romería. No, no, no. Me han baneado, hombre. De momento. De 13 minutos a lo mejor así. Ya está. Hostia, los huesos, es verdad. ¿No me has dicho que estaba aquí en medio? ¿Lo he visto ahí? Tú estás colgado. Tu huevo ha sido alguna sombra o algo así. Uuuh. Ha explotado. No pasa nada. Tenemos nuestras VR gafas óculos de PlayStation 5. Que como tal, que nos vamos a cagar vivo. Mira, hueso en el garaje. Esta es cuesta. Aquí. Hombre. ¿Y a qué más le puedo echar fotos? Si no le puedo echar fotos a la sal. ¿Estamos tontos? Mmm. A la cruz. Lo que pasa es que no sé dónde sale. ¿Dónde sale? ¿Por aquí? Mira. Mira, dame foto. No lo veo. Y ahora cuando se lo vuelva a comer. Voy a por el otro. Y cuando se lo vuelva a comer. Voy a comer, ¿no? En el nombre de Patria y Fili y Espíritu Santi. Amén. Ahí está. Consigue que apaguen ahí. Es que no sé dónde sale el tío. El coño se ha comido ahí un crucifijo por algo. Aquí. Voy a ponerse aquí. Ya me está moviendo el... Eh, ¿qué ha pasado? ¿What? Ahora. Si me ha contado interacción. Si le he hecho otra foto, cuenta cómo ya me ha apagado. No lo sé. Interacción una mala. Me cago en Dios. Una estrella. Porfudo. Una estrella y caquillo. Una estrella. ¿De qué me ha contado interacción? ¿Por qué has interactuado? ¿Por qué has interactuado? Espera, espérate, 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 espérate. ¿Qué me espera? Mira, MeliPatri, Fili y Espíritu Santi. ¡Papapapillao! ¡Mamma mía! ¡Cuatro mil pavitos! Bien, ¿no? Bien. ¿Y yo a mí no se me compran las cosas o qué? ¡Fasmo, fasmo, fasmofobia! ¡Fasmo, fasmo, fasmofobia! Entramos en la cárcel y los jugadores se pierden los pasos lentos del fantasma pierden un revenant. Hay él jugando con el espejo encantado y se acaba de reventar. ¡Fasmo, fasmo, fasmofobia! ¡Fasmo, fasmo, fasmofobia! ¡Fasmo, fasmo, fasmofobia!